Antes de empezar con el video, sí, el video contiene muchos spoilers, así que ya estás advertido. Como siempre, llegando bien tarde, estamos aquí para hablar de la continuación de una de las mejores películas de Pixar, Intensamente 2. ¿Realmente la secuela es tan buena como su antecesora? ¿O es la típica secuela de Pixar que no le llega ni a los talones a su primera entrega? Pues eso más que nada dependerá de tus gustos y preferencias. Pero si te interesa nuestra opinión, que por algo estás aquí, prepárate porque es hora de ver todo lo bueno y lo malo de Intensamente 2. La venganza. Ah, no, esa madre no. Es uno de los datos básicos. Hey, tú, no te duermas. Esto es interesante, de igual forma. Inside Out, Intensamente 2, para los Arepa Taco Chimichanga Bros. O Del Reves, Dove, para los Hostia Tío Manolo. Es un largometraje animado realizado por el estudio Pixar. Este estudio chistoso que le gusta rechazar animadores amateurs. Dirigida por Kelsey Mann, un director recién debutado con esta película, aunque ya había trabajado anteriormente en otros proyectos como Monsters University u Onward, como supervisor de Storyboard. Producida por Mark Nielsen y escrita por Meg LeFau, guionista de la primera película y muy seguramente de la próxima tercera, pero no nos adelantemos. Nos cuenta la historia de las emociones trabajando dentro de la mente de nuestra protagonista Riley Anderson, cuyas experiencias y vivencias personales afectarán al rol del cuartel general de las emociones y toda su identidad. Y la cosa se verá aún más afectada con la llegada de nuevas emociones como ansiedad y comienzo de la pubertad. Desde que se estrenó hasta este momento, la película ya ha recaudado un total de 295 millones de dólares a nivel mundial, con una inversión de 200 millones. En tan solo una semana se ha convertido en uno de los éxitos más grandes de Pixar y volviéndose una de las películas más taquilleras del 2024. Bueno, ya conocemos lo básico, ahora pasemos a lo buenorro. Buenardo, Buenardino La historia no será la cosa más original del mundo. Como siempre, nosotros no juzgamos la calidad de una trama por su originalidad o por simplemente traer ideas antiguas, sino por su ejecución. Y la ejecución de la trama de esta película, para sorpresa de nadie, es sumamente buena. La historia de las emociones personificadas viviendo la experiencia de un adolescente que deberá lidiar con nuevas crisis de identidad al tratar de encajar con grupos nuevos de personas es magnífico. Y los momentos clave de la historia, pese a ser situaciones sumamente cotidianas y comunes, pueden llegar a ponerte nervioso por lo mal que podrían resultar las cosas. Sientes empatía por la ansiedad que se apodera de la mente de Riley, pero al mismo tiempo, como un espectador que logra ver todos los ángulos de un conflicto, comprendes el por qué las cosas no deberían de ser así. Y llevar a cabo un viaje lleno de emociones intensas en una película de emociones, es un puntazo a la película. Eso sí, hay que ser realistas, pues la trama es parcialmente parecida a la de la primera película, pero de la misma forma que toda la trilogía de Toy Story tiene un factor en común de la trama Juguetes Perdidos, y Volver al Futuro tuvo el factor Regresar al Presente. Absolutamente ninguna de estas similitudes entorpece o hace que esta película sea mala. Tendrás que ser un mamador muy poco observador para creer que este par de películas sean la misma cosa sin importar algo más, y sobre todo la cosa funciona tan bien porque está acompañada del siguiente punto bueno. Pixar no se queda atrás en cuanto a crear worldbuildings y mundos fascinantes basándose en él. ¿Qué pasaría si X cosa tuviera sentimientos o razonamiento humano? Tenemos los ¿Qué pasaría si los bichos tuvieran sentimientos? Si los carros tuvieran sentimientos. Si los juguetes tuvieran sentimientos. Y hasta... Si los... Y así estas tuvieran sentimientos supongo. Y esta película es la excelente prueba de ello. El hecho de transformar el funcionamiento psicológico y hormonal de un cerebro adolescente en todo un mundo mágico lleno de personajes, escenarios y reglas llamativas vuelve la película una experiencia sumamente divertida e intrigante de ver. Y saber que las cosas puedan ir cambiando conforme Riley entre a diferentes etapas de su vida y vaya desarrollándose como persona nos genera un enorme interés en imaginarnos cómo podrán representarlo dentro del mundo de las emociones con emociones. En este caso la introducción de ansiedad y la representación de cómo esta a veces puede invadir el temperamento de algunas personas figurado como un golpe de estado a la mente de Riley para la protección a futuro es tan realista y tan acertada que simplemente no lo pudieron haber hecho mejor. La creación de la red de la identidad que forma un sentido del yo al principio de ver la película nos pareció ligeramente redundante porque ya existía el asunto de las islas de personalidad pero resulta que somos tontos y no sabemos de psicología ya que la identidad y la personalidad son dos conceptos diferentes aunque suenen parecido y sean básicamente complementarios. También habíamos confundido un poco dicha red de las creencias de identidad con ese tren de pensamiento que aparecía en la primera cinta con cargas llenas de hechos y opiniones. Pero resulta que también son cosas completamente diferentes que incluso podrían tener más peso y protagonismo a futuro. Algo así como representar el cómo estar al tanto de tantas opiniones a veces hostiles en las redes sociales y en la sociedad nos puede agotar bastante nuestra salud mental. También nos centra la intriga de conocer el funcionamiento de diferentes mundos representando el complejo espectro neurodivergente en el cerebro. ¿Cómo podría operar el funcionamiento de las emociones de una persona con autismo, de una persona con TDAH o una persona con ciertas deficiencias de hormonas importantes? Todo esto nos hace ansiar una muy posible tercera entrega que expande el mundo aún más de lo que ya lo hace esta secuela. Así que por ahora pasemos con el siguiente punto bueno. El ritmo de la película es sólido, consistente y construye casi como un metrónomo perfectamente calibrado el ritmo de la película. Y la cualidad más grande es que los cambios de la película cuando estos pasan por ejemplo de la introducción al nudo no se sienten esa línea forzada que hace que la historia siga avanzando solo porque debe finalizar. Bueno, esto sería aplicable al 100% si no hubiera un pequeñito deus ex-máquina justo cuando las emociones deben llegar al cuartel general para colocar de nuevo la antigua red de la identidad de Riley que hace que todo se sienta sumamente rápido. Pero, aparte de ese extraño momento, realmente la película avanza bastante bien, de forma natural, sólida y los eventos importantes que genera el conflicto están bien establecidos. Y por alguna razón, esto es un toque que Pixar casi nunca descuida por más regulera que sea su película. Ocurre con Buscando a Dory, Los Increíbles 2 y demás secuelas. El ritmo siempre está a la par de su primera entrega, aunque el argumento en ocasiones puede flaquear. Y por suerte, en este caso ni el argumento ni el ritmo son cosas que derrapan. Así que sigamos tirándole flores a esta película. Pues, ¿qué podemos decir de la animación de esta película? No, en serio, ayúdanos. Sugiérenos qué decir sobre la animación de la película porque se me están acabando las palabras para rellenar en este guión. Ok, mal chiste, sí lo sé. Es obvio que con el paso del tiempo la capacidad para crear una animación con mucho más detalle, con la asistencia de la simulación física, el trazado de rayos, y cómo no, los titánicos presupuestos de las películas de Pixar van a lograr que se vea infinitamente mejor que su antecesor. Pero, algo que podemos agregar es el uso de una animación híbrida con ciertos diseños de personajes, dándoles su propia técnica, como la de Lance, el husbando de Riley de un videojuego, que si bien ya no es tan novedoso como lo era hace unos años, a nosotros nos encanta la popularización de la mezcla de diferentes tipos de animación para cada personaje de una historia, como lo han hecho con el increíble mundo de Gumball y Smiling Friends. Siguiendo con el diseño de personajes, el diseño de las nuevas emociones como ansiedad, envidia, tedio o vergüenza, son fabulosas. En algunos personajes se pierde esa esencia de representar figuras relacionadas con las emociones, como alegría sin una estrella y tristeza sin una lágrima, y la mezcla de colores dando a entender que las nuevas emociones son una clase de mezcla de las anteriores, vuelve un poco confuso el rol de las emociones trabajando en conjunto. Pero no es ningún problema. Eso sí, por desgracia la animación pierde un punto muy importante que logró excelentemente con su anterior cinta, pero ya llegará el momento de mencionarlo en lo malo, así que sigamos con el siguiente punto bueno. El doblaje de Intensamente 2 es bastante bueno. Las voces de las nuevas emociones, en especial la de Inui, quedan perfectas con sus personajes. Este doblaje fue realizado por el Taller Acústico SC y Disney Director Voices International. La dirección del doblaje estuvo a cargo de Ricardo Tejeda, quien hace la voz de Johnny Depp y de Alex el León, y cuenta con las voces legendarias de Cristina Hernández como Alegría, Keirigma Flores como Tristeza, Jaime Vega como Furia, Erika Ugalde como Desagrado, Moisés Iván Mora como Temor, María José Guerrero como Ansiedad, Nicole González como Envidia, Edurne Kill como Enui, Luis Leonardo Suárez como Vergüenza, Diana Santos como Nostalgia, y Pamela Mendoza como Ryle. Este es un balance y equilibrio perfecto entre actores de renombre con muchos años de experiencia, y actores de doblaje ligeramente más nuevos y recién establecidos en la industria. Y todos hacen un muy buen trabajo. Así que sigamos con este video lleno de emociones. Aquí prepárense, porque si eres de los que piensan que Alegría no aprendió nada de la anterior película, con todo nuestro cariño, te mandamos un puto zape por ser un despistado, porque al parecer te quedaste dormido dos tercios de la película, supongo. Desde el comienzo de la película, durante el mítico partido de hockey, Alegría tiene un aura de madurez notable que le permite colaborar con el resto de emociones para ganar el partido. Al finalizar, tira los recuerdos que más podrían perjudicar a Ryle, sin saber que dichos malos recuerdos también serían necesarios para el desarrollo de identidad. Pero esto no lo hace por controladora, sino porque literalmente fue una decisión aprobada por el resto sin conocer completamente el funcionamiento de la red de identidad. Posteriormente, al explicar cómo funciona dicha red, se le ve siendo sumamente amable y apacible con tristeza, literalmente con quien anteriormente había tenido el conflicto de la película anterior. Al pasar la película, se nota que es una líder paciente que se detiene al escuchar opiniones de terceros, aunque sean puras quejas y pesimismo. Es la primera en aceptar a las nuevas desconocidas emociones, dándoles una cálida bienvenida. Al ser expulsada con el resto de emociones y tratar de recuperar el control, debe colaborar en equipo con tristeza para coordinar un contraplan contra las malas decisiones de ansiedad. Si Alegría parece muy mandona, es porque prácticamente es la líder. Es quien debe idear los planes para que el resto del grupo la siga pese a las quejas. Si se dejara guiar únicamente por lo que sugieren los demás, el mar de pesimismo y derrotismo no pararían y no podrían continuar haciendo algo. Ella al comprender que era lo que debía pasar para solucionar el ataque de ansiedad, dejó que el resto de emociones, incluso las antagonistas, abrazaran la identidad a Riley, siendo lo más cercano que tuvieron de poder abrazarla a ella misma y consolarla. Un momento sumamente emotivo. Ya si quieres seguir pensando que Alegría no ha aprendido nada ni tuvo desarrollo durante ambas películas, tal vez necesites comprarte los cómics de Dónde Está Wally o ir con un oftamólogo. Y bueno, siguiendo con el resto de personajes para no hacer más largo el video, de lo que ya es, son sumamente carismáticos y divertidos. Furia y temor siguen siendo los Goofy A, que de repente ayudan. Desagrado sigue siendo la crush de muchos fans y esta vez incluso pudo conocer el mundo y saber sus divertidas reacciones. Si bien tristeza pierde el rol protagónico e importancia que tenía en la primera película, sigue brillando a su forma, esta vez colaborando con la nueva emoción vergüenza, con interacciones muy adorables es que a muchos fanáticos les va a alborotar ese instinto salvaje de shippear gente. Tedio es sumamente divertida y representa perfectamente esa hueva que tenemos todos al levantarnos durante un día aburrido. De hecho, tengo tanta hueva de seguir el guión que me voy a callar. Envidia de las emociones que menos nos agradó honestamente, no porque tuviera poco carisma, sino porque su participación fue mínima y no hubo tantos momentos en los que ella pudiera portar de forma realista la cizaña y envidia que hemos sentido alguna vez durante nuestra pubertad. Su participación fue bastante mínima, pero ansiedad, ansiedad podríamos decir que fue la estrella de la película, funcionando perfectamente como un antagonista con una de las mejores motivaciones de personaje posible a nivel narrativo y a nivel representativo siendo de las mejores representaciones que hemos visto de la ansiedad jamás hecha en el cine. Últimamente la animación ha hecho la lucha por normalizar los ataques de ansiedad que cada año el porcentaje de casos se dispara descomunalmente, el 23% de las mujeres jóvenes, el 30% de los adolescentes y el 70% de los fans de Lady Gaga y de la comunidad LGBT han sido más propensos a sufrir de ataques de ansiedad. Puedes ver el video de Curiosamente sobre la ansiedad para conocer la información al respecto, y es bueno que se haga el intento por lanzar obras audiovisuales que expliquen cómo se siente o cómo se ve el mundo de alguien que experimenta dichos ataques, creando un sentido de empatía y no solo verlo como alguien que es sumamente frágil. E Intensamente 2 es una de las películas que logra perfectamente entender desde un punto de vista empático a esas personas. Yo solo quería proteger a Riley. Es una frase que te destruye si eres alguien que ha vivido con ansiedad o cerca de alguien con ella. Y no podemos decir más que enhorabuena. No lo pudieron haber hecho mejor con los personajes. Por cierto, si tu mente tuviera las emociones de la película, ¿cuál crees que sería la emoción principal? La mía creo que sería alegría. No lo sé. Vaya, ¿quién diría que una película que representa el crecimiento de una chica que pasa de la niñez a la pubertad sería una historia madura que representa de forma realista y natural muchas facetas y crisis de identidad por las que podemos pasar como adolescentes y pubertos? Y fuera sarcasmo, realmente los temas que ha tocado la historia como ya mencionamos en el apartado de personajes son de las mejores representaciones que hemos visto en una película. Claro que esto no rompe ningún tabú. Vamos, que es solo la pubertad. Hasta Turning Red fue más directa con temas como la menstruación y cambios de ánimo ligados al trauma generacional. Pero la magia de Intensamente es representar fielmente esas vivencias y transformarlas en dinámicas interesantes por las que deben atravesar las emociones. Como querer encajar en un grupo de gente nueva aun si debes renunciar a las amistades pasadas, ese molesto desequilibrio emocional que hace explotar a los adolescentes con aspavento sin motivo aparente, y la ya mencionada tantas veces ansiedad y miedo a quedarnos solos. Cuando crecemos y cambiamos de etapa solemos ser ligeramente menos felices. Solemos generar una conciencia del mundo tan fuerte que nos genera un estrés imposible de eliminar. Y la percepción que tenemos hacia nosotros mismos se moldea completamente al comprender que podemos hacer el mal deliberadamente por nuestro propio bien, generando las mencionadas crisis de identidad. Y el viaje de alegría junto con sus compañeros para aprender esa dura pero gran lección enriquece muchísimo a la trama de la cinta. Suficiente. No más flores para esta película. Es perfecta para nada. Y es hora de conocer todo lo malo y los mayores problemas que tiene esta película. Si bien la animación en cuanto a calidad de detalle y diseño de personajes es sumamente buena, la teoría del color de la película carece de esa variedad tonal que te hacía sentir y percibir las emociones de las escenas solo con lo visual y las imágenes a diferencia de la primera película. En cambio en esta es casi nula. Por momentos sientes que estás viendo una cinta de Illumination de tan bonita y colorida que se ve en todo momento, aunque el momento deba ser tenso, estresante o negativo. Ya no está en ese contraste de la mente de Riley al mundo real con los colores grises y apagados de la ciudad que poco a poco se volvían más fríos y oscuros conforme la depresión de Riley aumentaba e invadía el cuartel general provocando una ahogante atmósfera triste y lúgubre. Ya no hay comunicación visual que te hace percibir sutilmente lo que estará sintiendo la protagonista o el resto de emociones de la película. No sé por qué, pero el único momento en el que se ve un contraste como el que mencionamos es en el momento del ataque de ansiedad. Y como tal, los colores no son los que cambian, sino que solamente la escena se vuelve borrosa y regresa toda la normalidad y las ventanas ahora sí vomitan la bella y colorida luz del sol como al principio de la película. No lo sé, falta algo ahí. Comparado con la primera película se siente que hay menos momentos así. Todo es bonito, todo es colorido, y si bien eso ayuda a que te distraigas menos y sea más llamativa para los niños, se siente mucho más industrializado y artificial, un factor que elimina el carácter artístico que conseguía la primera película con esas escenas. Si crees que estamos exagerando con este punto, no te preocupes, este es el menor de los problemas de la película. Pasaremos al siguiente punto que es mucho más grave. En serio, estamos empezando a estar hartos de este patético intento de fórmula ganadora en las películas animadas. Una fórmula que de hecho hemos mencionado en este video. Creíamos que esta tendencia únicamente era parte de los estudios como Dreamworks o Illumination, pero ahora sabemos que será alguna clase de recomendación general para todo el cine. Y no sé si nosotros seamos los únicos que pensemos que este tipo de decisiones son espantosas y limitan por mucho el potencial de películas para poder tocar temáticas serias o profundizar aún más de lo que ya se hace en temas infinitamente complejos como la pubertad y la adolescencia. Si bien el ritmo de la película es sólido y consistente, en serio es desesperante ver que la película pudo haber abarcado más a detalle el funcionamiento de la mente de Riley o cómo trataba de encajar con el grupo de amigas mientras era apoderada de la ansiedad. Todo pasa a una velocidad supersónica que para el tercer acto te terminas preguntando ¿Acaso ya se va a resolver el conflicto? ¿Así de rápido? ¿A poco eso es todo? Tardan más tiempo en plantear el conflicto y las adversidades a las que se van a enfrentar los personajes principales que en resolverlos y darles un cierre definitivo. Todo es muy bonito y emotivo, pero se nota que han aligerado carga y cortado detalles para poder avanzar mucho más rápido la trama de la cinta. Una vez más, 95 minutos no es suficiente para continuar con una saga y mucho menos con una historia que involucra temas profundos e intrusivos a nivel psicológico. Detalles como la abstracción y el sobrepensamiento son manejados como un pequeño arco que se le pone fin de forma breve y con tan solo pensar positivamente. Las consecuencias de la salud por dejarte llevar por la ansiedad es tocado muy a la ligera y valles como el sarcasmo o el reprimir emociones e ideas son solo tomadas como un chiste de una sola escena. Y esto último comienza a ser más un problema que involucra el siguiente punto, pero es ocasionado directamente por la corta duración de la cinta. Y vamos a ver qué es ese problema. Sí, mira, la película es buena y plantea un buen nudo contra el apoderamiento de ansiedad en la mente de Riley. Pero de todas formas se siente un poco más ligera y sin tanto conflicto como en la primera cinta. No existe ese peligro inminente más allá de las preocupaciones escolares de Riley. Y aunque tratemos de ser empáticos con ella y comprender sus emociones de pubertad, falta una esencia de peligro y riesgo inminente real que pueda suceder fuera de la mente de Riley. Recordemos que en la primera película, Furia, Miedo y Desagrado, tomaron decisiones tan perjudiciales para la salud mental y emocional de Anderson que llegó un punto en el que la única forma que creyó factible para recuperar su felicidad era abandonar a sus padres para una mejor vida en su estado natal. Brother estuvo a punto de convertirse en una niña extraviada, vulnerable al peligro que podría haber en las calles de la ciudad de San Francisco. San Francisco, hermana. Cosa más tensa y peligrosa que esto no se podía hacer. Con esta vara tan alta, Pixar la tenía difícil para ponernos una adversidad equiparable a una serie de malas decisiones tomadas por ansiedad. Realmente se entiende que ansiedad genera miedo por lo que no podían ver. Y así representar que ansiedad nos hace ver problemas donde no los hay. Pero esto se solucionaba simplemente con que ansiedad, tras una serie de malas decisiones en la vida social de Riley, hubiera generado problemas reales e impactantes. Y esto no pasó porque, la verdad, la representación de su intento de encajar con un grupo nuevo de personas fue demasiado idílica. El grupo de chicas no fue pesado, feo de modos, y no hicieron nada más que poner a Riley nerviosa de intentar caerles bien. Una causa con mucho más peso hubiera sido que dentro del grupo de amigas, solo una o dos chicas del grupo hubieran sido amables con ella. Y el resto del grupo hubieran sido unas víboras cínicas mala influencia con Riley, entrando con más protagonismo e importancia a la envidia. O que solamente una chica del grupo hubiera sido la mamona y cizañosa que le daba muy malos consejos a Riley para encajar. El punto es que una antagonista fuera de la mente de Riley siento que hubiera sido perfecta para poner el conflicto de la cinta mucho más interesante y hasta realista. Porque el bullying y el acoso es algo por lo que lamentablemente muchos espectadores de la cinta alguna vez pasaron. Porque la secundaria es una jungla, es molestar o ser molestado, y haber tenido un factor de estrés, malas decisiones, e incluso una posible confusión a la forma de pensar de Riley en el mundo real, hubiera sido un factor de peso sumamente importante. Hubiera sido mucho más emotivo ver a Riley confrontando el miedo y dejando de lado toda la manipulación que recibió para poder expresar lo que de verdad le preocupaba, tener el valor para afrontarlo y un motivo por el que Ansiedad actuara así. Y finalmente comprendiera que no está sola y que existía una forma de lidiar con el difícil mundo escolar. Claro que esto último son solo ideas al azar que Gavito hubiera hecho, pero pues es que en serio se siente que falta algo dentro del conflicto de la cinta. Algo que transforme el ataque de Ansiedad de Riley en una escena el triple de dura y difícil de ver de lo que ya es. Y todo esto se hubiera podido abarcar mejor de no ser por la miserable duración de la cinta. En serio que la suavización de la película para abarcar un tema delicado es lo peor que le pudo pasar. Es como si le cortaran las alas, algo que pudo haber llegado aún más alto y tocar el cielo. Pero lamentablemente no lo hizo. ¿La película es inferior a la primera? Eso dependerá de tu punto de vista. Puede ser peor en algunos aspectos, pero logra ser incluso mejor en algunos otros. Pues el mensaje a diferencia de la primera engloba muchos aspectos relacionados al sentido de identidad y de nuestra moralidad, de nuestros miedos y decepciones, y de nuestros deseos de encajar pero ser nosotros mismos. ¿Esto es señal de que Pixar está reviviendo? Maybe sí, pero esto trae un enorme pero. Y es que con el regreso del triunfo de Pixar, optarán por sacar películas enfocadas meramente en el éxito comercial. ¿Qué significa esto? Pues que debemos prepararnos para fórmulas repetitivas como la que ha estado creando DreamWorks, secuelas tras secuelas, y empresas enojadas por no tener el suficiente éxito financiero, después de cometer las decisiones más pusilánimes y cobardes para ahorrarse hasta los últimos centavos de sus carteras. ¿Cómo mal pagar a sus empleados animadores? ¿Tener reglas estrictas sobre cómo debe ser o no una trama para evitar la mayor polémica posible? Recortar todo lo no importante para la cinta y agregar basura de último minuto para llamar la atención del fandom y demás cosas. No quisiera terminar el video con esta perspectiva pesimista hacia los estudios de animación, y mucho menos con una cinta que realmente es buena y vale la pena ser vista. Pero la situación que hay detrás de las grandes producciones de parte de los estudios millonarios, no le gusta a Gavito en lo más mínimo. Porque neta, están limitando como no tienen idea estas películas mágicas. Y no lo merecen porque son bellas. Sip, completamente recomendada la película de Intensa Mente, sobre todo si te gustan los temas psicológicos y ver sagas como las de Toy Story donde el protagonista va creciendo eventualmente. En fin, se cuidan, tengan buen día y cuiden de su salud mental. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.